¿Qué es la empresa de Comisiones Obreras? 50 y 55 años que voluntariamente no se podrán acoger, hace que esto implique a menos empleados y por tanto sea forzoso. Además, ayer nos presentó las condiciones económicas y nos resultan totalmente inaceptables e irrisorias. Vamos a un ere forzoso que la empresa ha llevado a cabo por su mala gestión. Hemos recibido ayudas milionarias del Estado que Banco Sabadell no ha devuelto. Estamos pagando la mala gestión de la compra del banco británico TSB en la cual hemos perdido una cantidad de millones importantes. Y además, nuestro CEO sí ha subido el salario un 48% este año. Por todo ello, exigimos a Banco Sabadell que retire este ere involuntario, forzoso, injustificado y salvaje. Gracias. 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 Gracias.